Que lo parta Váyanse para que lado todos Váyanse para que lado todos Axel David, Manuel Déjalo que llore Manuel Ni que fuera bebé Niños A la foto Una, dos, tres Sonríe ya en lo normal Ya, listo Felicidades Juanito Que Dios te bendiga muchos años hijo ¿Le iba a quitar las gelas? Si, que si quiere que la quite el Que Dios te dé mucha salud Juanito No Juan, no Saúl Saúl No juegas así Se quedaron todas ahí Se quedaron los piquitos de las gelas ¿Cómo que se quedaron los piquitos? Eh, aquí hay otros